Después de tantos años de lucha para poder concretar esta actividad, este espacio curricular se está dando por hecho ya. Hoy estamos trabajando con los chicos en el predio, terminando de hacer el alambrado perimetral y ya llegó la empresa que nos trae los dos primeros túneles para empezar ya con la producción porcina. Bien, este es un espacio que nos han cedido, está cerca de donde tenemos un puesto, está la cabaña de Averdinangus Arquita, tenemos agua, tenemos luz, que es la parte fundamental, por eso este predio tiene aproximadamente casi dos hectáreas que se le ha asignado, donde va a estar el criadero. El día de mañana cuando el criadero esté a pleno, podemos decir que acá va a haber cerca de 600, 700 animales en este predio manejado con túneles de viento o cama profunda conocido también. En esta primera parte vamos a hacer toda la parte de instalaciones, fundamentalmente agua y electricidad, perimetral y arrancamos con los dos túneles que ya están viendo, está la empresa a mi espalda, bajando los materiales con los comederos que se van a utilizar y hay que empezar a cargarlos, que yo calculo que a partir del mes de febrero, cuando se reinicie el ciclo de activos, ya tenemos todo en condiciones para recibir los nuevos aspirantes y de paso concretar con la actividad nueva. Bueno, esto es un cama profunda, son móviles, o sea, vos el día de mañana los podés correr armados y bueno, es para el engorde de cachorro, o sea, de 30 kilos a cargar a cachorro. Los detalles es el tema del piso, o sea, trabajarlos con rollos, casi siempre de trigo, o sea, se arranca en un galpón de 12 por 8, que son los que vamos a armar acá, más o menos con 7, 8 rollos, y después de la mantención es ir sacando y poniendo rollos nuevos hasta el engorde. Y si no pasa nada, que no tenés ningún problema de agua, de un chupete roto, o por lo menos dos cargas, que es casi un año, o sea, son 5 meses, 5 meses y medio por carga. No son solamente dos túneles, son 6 túneles de crecimiento engorde, hay un túnel de maternidad, un túnel de gestación servicio, hay 3 túneles para servicio, parideras también a campo para hacer la parte experimental. O sea, que la idea es hacer un criadero que se pueda después multiplicar en los alrededores nuestros. Cuando decimos alrededores son los productores, los pequeños productores, mostrar una tecnología que tiene, no digamos que es de baja inversión, pero tiene una inversión que es accesible, por lo tanto, la gente que sea amante de la parte de la producción de cerdo pueda tomar como referencia lo que tiene la universidad. Y es robusta, es todo hecho con caño tubing, que es el caño famoso petrolero, el 278, y el techo está hecho con una lona especial de 500 micrones. Arrancamos con pequeños productores y después, por suerte, nos vuelven a comprar y volvemos a ir a armar a los mismos campos. Bueno, desde ya, gracias a ustedes por la invitación, por estar con nosotros presentes. Bueno, y de paso agradecerle también la presencia de la empresa El Abuelo, Metalúrgica El Abuelo, de Chañar Ladiado. Exactamente, que hoy están arrancando y que, a su vez, quiero avisarle también a mis colegas y amigos del SIAP, que va a ser un nuevo aportante este muchacho. Así que, un saludo para toda la gente del SIAP y decirle que ya tenemos la unidad para que el año que viene podamos hacer algún encuentro acá.